Condenan a un paparazzi a un año de prisión por acosar a Clara Chia, novia de Piqué Villalona. El fuerte, un año. Dale pa' allá, Villa. ¿Esa es la novia de Piqué? ¿Y este? Ay, coño. Un juzgado de Barcelona condenó a un año de cárcel a un paparazzi por acosar a Clara Chia, actual novia del exfusbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y a la sazón, ex marido de la cantante colombiana Shakira. Un juzgado de lo penal de Barcelona condenó al fotoperiodista a seis meses de cárcel por un delito de lesiones y a otros seis más por un acoso. Aplauso para producción. Uso fotos que declara Chia. Esa foto vale en dinero. Póngamela otra vez mientras vi ya lo... Y repítela. Esa no, aquí también Piqué Díaz, pero estamos antes de ver ese hombre. La otra, tampoco, la otra. Carajo. Entonces, le sigo contando a otros seis meses más por un cargo de acoso, así como al pago de una indemnización de más de 13.000 euros y la prohibición de acercarse a la denunciante durante un año y medio. ¿Cuántos son 13.000 euros? Bueno, déjame decirte ahora. Tantas fotos lindas que tienen esa gente. Son unos buenos cuartos. Ponme la foto de Clara Chia. De por Dios. De ya sola, Jen. Sí. Ahí. Damele zoom, por favor. A ver, a ver. Un ching de zoom. ¿Qué quiere ver si tiene tensiones? Shakira, canta lo que tú quieras. Que te dio tu banda, fue. Te dieron banda de camión. Ay, no. Hong Kong, por lo 411, te dieron. Bye, bye. Ya yo entiendo por qué fue que le dieron para abajo a Shakira. No, Shakira se ve bien también. Está madura que ella. No, no, no. Shakira está madura que ella. Tú lo dices bien. Shakira está madura, es verdad. Madura. Quizás. Y muy madura. Quizás monetariamente. Para mí Shakira está mejor que ella en cuerpo. Mejor cuerpo que ella. Acuérdate, mi amor. Mi amor, que esas son las poses. Déjame y te digo. Las poses. Esa es la pose. Claro que sí. ¿Cuántas mujeres tú no has visto en la foto? Y cuando tú la ves, tú dices, aquí, ¿dónde están? Que yo no la veo. Alexander Bipi. Pero está bien. Arima, esa mujer está en salud. Pero claro, viejo. En salud. Esa no le daban ni que de chikungunya, ni que medio peso. No, esa mujer no le ha dado eso. Ni dengue, ni vaina, ni. Sí, esa pose de gimnasio. Que está en esa mujer, esa pose en el gimnasio. Mira, Camila. Escucha. Clara Chen y talentosa es. Y cuando usted la dejan por algo así, algún talento, algo culto. Que no se puede mostrar en público. Cuando Pico, como Piqué dejó a Shakira, se fue a vagabundería. ¿Vagabundería? Claro. Ajá, ¿por qué? Claro que sí. Fue él que le pegó a Guadalajara. Oye, ya viene tú a decir que fue Piqué que le pegó a Guadalajara. Fue él, porque fue él. No, es que ustedes están mal, porque ustedes buscan un testigo de una vez. Sabrá Dios. Que supo de por qué fue él. Sabrá Dios lo que ese pobre hombre le aguantó a esa mujer. Que me parece ser intensa. A eso. Y sí, pero que si no aguantaba más, ¿por qué del mío no se divorciaron? Los otros, los que sabemos de mujeres intensas, nosotros, a mí me parece que Shakira es un Carolina Herrera. Ay, ¿por qué no se dejan de la mujer? Intenso. Ah, pero es que ustedes no lo están ahí. Shakira, si pudiera ser Shakira Intensa, ella no lo está apuntando a una pistola. Porque ahí tiene su cuarto. Yo le doy ahí la razón a Piqué. Lo sigo diciendo. Piqué sabe lo que hizo. Es un cambio. Eso es como cuando usted... No. Usted... Piqué cambió. El Corolita 92. No hagan eso, hombre. El Corolita 92 la cambió. Por una, ¿cómo que le dicen ahora? Cambian la mujer del proceso. Cambian la mujer del proceso. Por una... Por el placer. La del proceso. Claro. Pero ¿de cuál proceso? Piqué cambió un Corolita 92 por una Jexus, es que le dicen a la... Pero ¿y por qué no la cambió como una persona? Espérate, voy a hablar de eso, tú estás molesto. Pero ¿por qué no la cambió? ¿Por qué no la cambió siendo un caballero, un hombre, de verdad? Esto es una mujercita, tú haces eso. Pero ¿hacer qué? Y que la madre de tus hijos... Pero que no sabemos... Tú pegás cuernos. Que sí me lo dijo ya. Tú no puedes hablar de eso de pegar cuernos, pero yo te lo he dicho. Tú no has tenido relaciones, tú no puedes opinar de eso de pegar cuernos. No te pongas a la pegue de pegar cuernos. Que lo dijo que... Porque no podemos decir... No podemos decir que... Oh, que le pegó cuernos. Porque nadie sabe lo que ha pasado ahí en esa relación. Pero ¿qué lo dijo, mi vida? ¿Qué lo dijo ya en una entrevista? Pero cuernitos, eso es un tontería. ¿Qué cuernito? A la mamá de tus hijos. Tú le estás haciendo eso a los hijos tuyos. Porque es que yo nunca me voy a entender bien la cabeza. A mí nunca me va a acabar. Camilla, escuche. Porque si tú estás con una gente y viven entre cuatro paredes, si ya tú no te sientes igual, no te da placer, no te da morbo, no te da nada, óyeme, tú estás harto de esa tipa. Dale, banda, vete de ahí. Y que ya la gente ya no está junto, me voy con otra. Es que la banda se la dieron. Yo estoy teniendo dos. A Shakira, por eso, porque mira, si hubiera pasado de ser cierto que fuera así, porque yo todavía creo en la inocencia de Piqué. Ay, tu mamá. Yo creo en la inocencia de Piqué. Si hubiera sido así, de que un cuerno, el hombre que comete un error, un desliz en su vida, y ama a su esposa, vuelve otra vez para allá. Pero cuando un hombre pega un cuerno y lo descubren y dicen, es verdad y afirma todo culpa porque a usted le están dando una bota sutil, a usted la están afuereando. No. El hombre, ¿ah, por qué no? Si es así, había venido, mi amor, esos son comentarios, no le pongas caso a los papás, así que tú eres mi amor, tú eres mi vida. Y al contrario, es Piqué que le escribió una canción a Shakira. Hay hombre, así son de ser igual que. Como a Piqué no le importaba, el Corolla 92 estaba harto, dijo hay que cambiar el carrito por una jipetica nueva. Te va, es verdad. No. Es así, aparte de Clara Chía, había otra. Así le va a ser Clara ahí también. Te va, va afuera. Va a botar Clara, entonces ahí también ese Corolla y te va a buscar un Mercedes. Ahí va a ser Clara Chía, la mala, tú lo verás. Sí. Mira, Camila, para darte el dato, son 823 mil 837 pesos que tiene que pagar el paparazzi como condena por acosar a Clara Chía. El paparazzi que me mande la factura. Parece que la situación de ese paparazzi se tornó ya, se pasó de la raya y en países con un mínimo de organización, pues esas cosas son penadas. ¿Aquí no hay de eso, tú? No, porque aquí los paparazzi se han quedado por gasolina los paparazzi. ¿Aquí no hay de eso, tú? Mira qué cosita más bien, Dios mío. Como que ya no le están, ahora aquí yo no veo eso. Aquí, aquí no. Piqué está comiendo filmo, mira, eso es filmete, ¿no? Eso es leche. No, en Santo Domingo, reconocido a la checha. Pero no como... Ay, Dios. Pero no como en Europa, si tú sabes que tú lo ves en la calle con la cámara, aquí no hay nada de eso. Sí, aquí no hay nada de eso. Aquí hay un paparazzi, hay que decir, lo que lo vimos quedado. O sea, que andaba con un carrito y se quedó. Peluche, el paparazzi. Se quedó un poco combustible. Entonces, dijo, no me resulta. Aquí no hay, porque aquí las farándulas, las personas de las farándulas son muy brutas. Entonces, si ven que le caen atrás y eso... Tú veis, eso es bueno que tú lo reconozcamos. Tú eres parte de las farándulas, tú has dicho que tú eres bruto también. Porque cuando generalizamos y decís, la farándula es bruta y tú siendo de la... Yo no soy de ahí, tú sí.